...que me asciende y que me enciende el pecho del pasillo... ...estando en la bendita siempre de ti al lanzador de ti... ...porque ahora cuando estás y te amo mucho más... ...cuando estás lindos por vivir... ...así y en la dulce guía de ti... ...así te siento, se lo vi, se lo vi... ...tengo en lo que te acuerde... ...tengo en lo que te acuerde... ...tengo en lo que te acuerde... ...porque es el otro mar... ...porque no haré mi abresangar... ...si en cada beso te sientas... ...y en barro me atormento... ...porque en la sangre te crees... ...y en barro me atormento... ...tengo en lo que te acuerde... ...tengo en lo que te acuerde... ...porque ahora cuando estás... ...tengo en lo que te acuerde... ...y en la sangre te acuerde... ...como la choke al descanse... ...no la sangre te acuerde... ...y en la sangre... ...y en el sol... ...s осorga dentro del trato... ...diciar un casco, por ti... Gracias.